Hola, hola, ¿cómo están? Este lunes 22 de abril se inauguró un nuevo mural en la ciudad de Los Andes. Esta vez, en el óvalo del parque urbano de nuestra hermosa ciudad. En los años quisimos crear identidad, hablando en general de la naturaleza. A uno le alegra el alma y por sobre todo en función de lo que tú dijiste, Marcelo. Y voy a ser bien honesto, a riesgo que me reten después. Además, con la presencia de la primera autoridad provincial, lo hacemos con más fuerza. Muchas veces nosotros, y quizás a Marcelo le pasó y a algunos de los artistas que están junto a él, uno encasilla a las personas en función de sus posturas políticas. ¿Le ha pasado? No pasa habitualmente. Y este tema para mí, lejos, ha sido uno de los que más me motivó, precisamente porque creo, tal como tú lo dijiste, Marcelo, que hay que buscar siempre puntos de encuentro más que desencuentro. Y cuando hay espacio para los jóvenes, para los artistas jóvenes y para los artistas locales, uno como autoría siempre, siempre tiene que ponerse a disposición de ustedes. Marcelo, ¿cómo estás? Oye, se hablaron de algún problema con el alcalde al principio de este proyecto. ¿Qué diferencias o problemas existieron al principio del proyecto? O sea, más que problemas, fueron cuestiones burocráticas que suceden, creo yo, en todos los municipios, cuando hay que gestionar la compra de materiales, y que no es como llegar y comprar, sino que tiene todo un proceso, y que a veces a nosotros, que no somos parte del municipio, nos cuesta un poco lograr adaptarnos y entender. ¿No tanto por política? No, para nada. De hecho, quiero hacer hincapié en que este proyecto, como lo dijo el alcalde, fue de libre ejecución. Los muchachos tuvieron la libertad de diseñar los bocetos, de elaborar las piezas sin ninguna censura de por medio. Bueno, gracias a ustedes. De esta, que va a ser la primera etapa, para el facto de que vayamos y sigamos recuperando espacios públicos en torno al arte, y por sobre todo a los talentos más jóvenes de los años. El alcalde nos dice ahora que se va a dar una segunda etapa de este proyecto, y para nosotros es muy gratificante que hayamos participado, haber conocido tantos jóvenes artistas también, como habernos juntado entre todos, y que se vayan abriendo espacios para los artistas, porque de repente es difícil ser artista y mantenerse en una ciudad como los Andes. El objetivo del proyecto era generar un sentido de pertenencia e identidad en la comunidad, que cada vez que las personas pudieran observar estos murales se sentirían identificados. Los murales contienen conceptos como flora, fauna, cotidiano, identidad, todo lo ancestral. Bueno, ahora está muy presente el tema contingente con el agua. El primero del Cerro de la Virgen está lleno de florcitas endémicas, pajaritos endémicos, de la cotidianidad y de los ancestros. El mural del hospital habla del río Concagua, transformamos al río en una diosa femenina, que habla de fertilidad y de toda la vida que lleva el río acompañando su camino. Y este mural, que es en el parque, tratamos de hacerlo bien colorido para que diera luz al lugar, y habla del glaciar Juncal, que es el glaciar que alimenta al río Concagua en el 80%. Entonces, la figura del medio es el glaciar Juncal, el valle del Juncal, que tiene un sol con un trinacrio y unas vasijas que son de la cultura preincaica que habitaba en esta zona, que se llama Concagua Salmón, que se llama así por el color de sus vasijas. Yo antes de entrar en este proyecto ni siquiera sabía que existía una cultura en los Andes que se llamaba Concagua Salmón. Entonces, me imagino que hay muchos de nosotros que tampoco lo saben o que no... No más minería. Con codelco es suficiente, que haga bien su pega. Y yo le he dicho, hemos conversado estos temas. Cuando parte la minería en los Andes, no crean que me estoy desenfocando, porque creo que es súper importante para los que están en la cuarta, quinta, sexta, séptima fila. Cuando parte la minería, obviamente, en nuestro país, todos los condicionantes medioambientales que hoy día ustedes llevan en el ADN, los más chicos, los más jóvenes, obviamente no existían. Y por eso, en definitiva, lo que ha pasado en el último tiempo en nuestro país es tremendamente valeroso. Y por sobre todo, digno de reconocer que han sido las generaciones más jóvenes las que fueron propiciando todo el reconocimiento a temas tan sensibles como es el reconocimiento al cuidado de nuestros glaciares, y en este caso específico a que nuestro Parque Juncal definitivamente sea un parque absolutamente protegido para el ámbito de lo que podrían ser exploraciones mineras. Estamos abriendo espacios que a veces están deteriorados, que a veces no están bien utilizados, y los pusimos a disposición de jóvenes artistas, muralistas, grafiteros andinos. Agradecer a todos los habitantes de nuestra ciudad, por su apoyo continuo y su entusiasmo por este proyecto. Su receptividad y palabras de aliento nos han impulsado en los momentos más difíciles y nos han recordado por qué vale la pena luchar por nuestras aspiraciones más elevadas. Este proyecto no solo ha embellecido nuestras calles, sino que también ha fortalecido los lazos que nos unen como comunidad. Gracias por ver el video.